Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... Granibé y vi. Vamos a reaccionar a Yera MX, Inampa Básico y Charles ANS. Ya no te puede ver. Ya no te pude ver. Ya no te pude ver. Uy, llevaste tarde seguro. Vaya a escuchar Suerte antes de comenzar. ¿Y se va a pausar? Eh, intentemos pues. Tiene guitarrita, parece que es medio romanticona, no sé qué, pero parece. Qué bonito, así sale en verdad, amigo. Y digo, uff, cuando hubo unos truenos acá yo estaba, pero pensando que eran los extraterrestres. Aquí no hay truenos, no hay relámpagos. Nunca pasa, nunca, nunca pasa. La primera vez que yo estuve aquí enfrente de él que hubieron unos truenos y unos relámpagos, yo estaba asustado, quería que se iba a acabar el mundo, que venían los extraterrestres. Imagínense. Primera vez que escuché en tu vida. Treinta años. Primera vez. Criminado. A mí sí me vacía. Bueno, no tanto. O sea, no, a mí me encanta mi solcito, playita, veranito, pero me refiero a que de vez en cuandito cuando eso pasaba en Venezuela sí me lo vacila. O sea, unos sonidos bien extraños, ¿no? Sí, ¿no? Y no termino de comenzar. Tengo un panorama increíble por de mis ventanas. Tengo el sol que me saluda y me calienta en la mañana. Te podría decirte que amo, pero hoy no traigo ganas. Te juro que cantaré hasta llenarme tontería. Chévere ese verde. Eso es un fondo verde, pero está alucinado. Sí, pero cuando estaba preparado y se veía criminal. Tengo una casa bonita, hasta lo triste me quita. A veces siento que muero y mi estilo me resucita. Dicen que la vida es buena y a veces también maldita. Pues ya mantenerme vivo, los bajos me necesitan. Bueno, bueno. Y ahora sigue suro chanteando. Es bueno. Sí, está bacán el concepto con qué va. Bueno, ese mensaje llega. Ah, ya, es para alguien que está ganando fallecido. Y sé que la pared de ayer. No te olvidaré el ayer. No te olvidaré el ayer. No te olvidaré el ayer. Sí. Siento que me falta el aire. Quiero un nuevo amanecer. Y ya, no te olvidaré el ayer. Ser. Ser. El tiempo encuentra tiempo para colarse entre tus manos. La vida es un juego duro. La vida es un juego insanto. Otro color. Ey, si no sé quién. Él debe ser Nampa. Quizás va en orden, pero le metió viga. Con miedo al futuro olvidan disfrutar el plano. Pero si aquí termina fue por algo que empezamos. Bueno, bueno. Hoy regreso al barrio con la cara bien arriba. Recibí de mis contrarios un adiós y un buenos días. Me vi tomar los ratos sin atajos ni salidas. Que no te quede duda si lo dije, lo sentía. Bien, bien, bien. También está al nivel. Todos esos ratos guardan calma y su... Esa toma, mira. Aprendí que en los contratos no haya amistad ni emociones. Estoy pensando si me matas o me pones. Y que quizás por karma voy a llenar mi renuncia. Es un flow también. Sí, sí. Es un flow también tranquilo, pero... Sí. Bacán. Estoy tiritando y no tengo ni frío. Con la cartera vacía me di cuenta no es mi amigo. Que me siga quien me siga. Que me odie no es lo mío. Yo sé que mi familia está esperando en Hermosillo. Oh, Hermosillo. Es luego para la gente de Morcillo. Un nudo en la garganta. Cuidado con quien te juntas. Esa perra no es tan santa. Recuerda que la vida dos veces no te da chance. Mi abuela decía si te llevas pues te amas. Bien, 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 bien. Ah, y ese es bien México. Sí, ¿eh? Sí, este es un váspal que ya se fue. El ruedo está pesado, anda con cuidadito. Mirando al cielo prendo esta vez. Que descansen en paz mis carnalitos. Ay, por eso están las rosas. Sí. Claro, es dedicada. Ay, es claro. Era de él, ¿no? Oye, me gustó el video. La edición estuvo muy buena. De verdad. El fondo verde, a veces ni parecía fondo verde. Hubo una... Rápido. Porque ya sabemos cómo es la... La vida y la muerte. Ah, con mensaje. Son complejas de entender. Es como un papel con un número en el banco y solo estás esperando el turno a que te toque. ¿Será cierto? ¿Tú crees eso? Solo yo sabe. Creo que la raza como él, Alex, sabía eso. Por eso siempre anduvo bien rápido. Ya no le tenía miedo. Bueno, seguro era como habrá sido. Sí, bueno. Me acuerdo ese día que falleció, entré como en un trance y yo empecé a escribir. Esta canción, no me acuerdo. A lo que... Ah, ¿cómo decían? Perder a alguien de tu raza se siente como un gancho en la costilla. Se siente como si se te acabara el aire. Como si quedara menos luz cada día en la calle. Fuerte, en realidad, porque es un tese uno, ¿verdad? Cansa en paz. Creo que fue una despedida digna. Buen tema, me gustó. Sí. Me gustó. Ay, me gustó. Estaba chévere. Estaba chévere. Así que nada, ya saben, gente, seguimos en los en vivos nocturnos. Estamos matando. Seguimos ahí.